No digas que no Te encontré Solos tú y yo Bailemos juntos Sin condición Sintiendo el ritmo Y la pasión Son baby escúchame Tengo que decirte Solo déjate llevar tu reflow Deja de ritmo de llegar al corazón Tú y yo pegadito en amor Y sentirás No digas que no No, no Y solo acércate Y déjate llevar Tú eres la alegría De mi despertar De mi corazón Y no digas que no No, oh Pégate a mi cuerpo Y comprenderás Que todo es amor Que emana de verdad De mi corazón No digas que no Cuando te rozas con mi piel Ya no recuerdo ni el ayer Y que más da, my love Contigo está el edén Quiero decirte amor Que no fue nada fácil Pero te encontré No digas que no Solo déjate llevar tu reflow Deja de ritmo de llegar al corazón Tú y yo pegadito en amor Y sentirás No digas que no No, no Y solo acércate No digas que no Y no digas que no Tú eres la alegría De mi despertar De mi corazón Y no digas que no No, oh Pégate a mi cuerpo Y comprenderás Que todo es amor Que emana de verdad De mi corazón No, oh No digas que no Acércate bien sensual Y prueba el sabor de la miel Llama y marcha atrás Y sentirás No digas que no Oh, 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 oh Y solo acércate Y déjate llevar Tú eres la alegría De mi despertar De mi corazón Y no digas que no No, oh, oh Pégate a mi cuerpo Y comprenderás Que todo es amor Que emana de verdad De mi corazón No digas que no No digas que no No digas que no